Allí va Ross, el remate y el 1 a 0 para San Lorenzo. Este sería el resultado definitivo de este partido. Un fenómeno para analizar por los sociólogos. ¿Por qué tanta gente de San Lorenzo en estos momentos está apoyando a este equipo? ¿Por qué se ven representados y llegan alegres y contentos a un escenario deportivo? Para ver un encuentro de primera vez. Porque todos necesitan, de alguna manera, volver a ser primera vez. Y San Lorenzo está recaudando mucho más que muchos equipos de primera división A en confrontaciones. Que pueden tener igual o similar interés, pero sin embargo no encuentran respuesta de público como la que está encontrando en estos momentos San Lorenzo de Armada.